Fernando González, tenista, entrenador y medallista olímpico. Propuse esta nota porque nunca me gustó el colegio, por tener que memorizar, por ser poco activo. Y quería mostrarles que se puede hacer educación de una forma más activa, más entretenida, con objetivos y trabajo en equipo. Los invito a ver esta nota. Jefe, ¿cómo estáis? ¿Cómo le va? Bien, pues aquí estamos. No, vengo a quien me bauté. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué la educación escolar es tan quieta, aburrida por lo demás, los niños, tenerlos tanto tiempo sentados? A mí me gustaría saber el porqué de eso. Hay una experiencia en Renca, con alumnos de 14 años, de primero medio, que yo creo que te va a gustar. Y vamos a ir para allá ahora, ¿te parece? Antes que eso sí, te mandaron un video. Y te invito a verlo, un poco de otra experiencia. Vale. Mira, este robot, este pequeño robot, lo que estamos haciendo acá es iniciar la programación en los niños más pequeños. Hoy día no es pensable que los estudiantes no aprendan programación. Hoy día todos los jóvenes lo están aprendiendo. Bueno, lo que yo te digo es que estos niños desde pequeñitos ya están aprendiendo los primeros pasos de la programación. Atrás, después gira y después avanzar. Atrás, después gira y después avanzar. ¡Bien! En palabras simples, lo que ellas hacían ahí es que con esta abeja aprenden pasos lógicos. A seguir procesos, a seguir movimientos. Y aparte que el interés del niño va cambiando, ¿de acuerdo? O sea, es muy distinto, ¿cachai? Y sentarle en una mesa a hacer cosas, a que tengan un juguete. Que mejor están jugando. Y eso se aplica en educación curricularia a nivel municipal. Vivot, esta viejita robot, apunta a la innovación en el aula y apunta también a que los niños aprendan intuitivamente. Y eso alguno lo aspecta. El otro, ¿sabes? Lo vamos a conocer abajo. Vamos. El desafío no es menor, pero si raqueta en mano nunca subo de imposibles. Bien, no podíamos fallarle a nuestro editor. En cosas de minutos visita al Liceo Politécnico de Renca y este jefe a terreno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Bien. Bien. Primero van a ser parte de una clase de metodología activa colaborativa. Se plantea un desafío, esta vez, hacer una torre de fideos y un marshmallow en su parte superior. Acá se mide organización e ingenio. Luego paso a los talleres. Acá no hay cuadernos, no se memoriza nada. Acá cada uno arma su proyecto. Tiene una alarma y luces. La cual a la abrieta suena. Recyclamos esta bobina. Y con esto tenemos energía inalámbrica. Lo que nosotros queremos hacer es que haya un solo generador en la casa y que todas las personas puedan tener un televisor o algún aparato electrónico a distancia sin necesidad de enchufarlo. Sino que tan solo con el ser un generador, no se dan las cosas a distancia. En cosa de minutos los alumnos lo interiorizan en electricidad inalámbrica, también en robótica. El fin, pura práctica, el servicio de la educación. Fernando sonríe. Hay formas entonces de hacer las cosas distintas en nuestro país. Rompiendo barreras, dejando atrás modelos obsoletos. Ya que nosotros tenemos automóviles reales, tenemos tableros casi de última tecnología. ¿Directo a la práctica? Directo a la práctica. Con profesores también de excelencia, con profesores que te pueden apoyar en todo lo que es el ámbito de aprendizaje y competencias. Para poder salir al mundo laboral y salir bien preparado. Perfecto. La verdad es que de repente nosotros podemos estar en la sala, pero es más teórico. Pero todo lo que nosotros pasamos en lo que es salón de clases, nosotros siempre lo venimos directamente a la práctica. Me encanta porque va mucho en la práctica, obviamente. Teórico es siempre necesario, obviamente. Pero aquí uno ve a los niños bien, con el foco bien puesto, concentrado, disfrutando lo que hacen. Muy apasionado en la forma como lo van explicando. Orgulloso de su proyecto, de lo que han hecho, de lo que han logrado. Y creo que eso es súper estimulante para seguir aprendiendo. Y obviamente, ¿por qué tiene que ser de una forma aburrida? Creo que aquí lo pasan bien, aprenden y obviamente se van desarrollando en distintas áreas. Desarrollo que va en aumento más aún, dando un acceso universal. Dos ejemplos de una educación distinta, lejos de la tiza y el pizarrón. Más cerca de nuevas tecnologías y de practicar. De salir a la cancha tal como lo hizo tantas veces este editor. Entre aplausos dio por cerrado el reporteo y esta producción. Mediematriz y evacuada. Mediematriz